¿Cuál es la situación de tierras en la provincia? La cuestión tiene la voluntad de trabajar en conjunto con los legisladores e intendentes para poder sobrellevar la situación en la que hoy nos encontramos. Tenemos loteos en desarrollos entregados por la provincia, sorteados desde el año 2014 como paraíso, entregados en 2018, que aún no cuentan con la infraestructura necesaria, con las obras previstas en el proyecto de desarrollo, que lo expuse en reunión. Lo trabajamos también con IPB y la verdad que vamos en busca de una solución. Sabemos que la solución va a venir trabajando todos juntos, IPB, tierra, municipios, legisladores, porque la necesidad que hoy tiene la gente que ya está habitando de los servicios esenciales es primordial. Por hoy cuenta con servicios de agua y luz, falta cloaca, falta el limpio de calle, falta el cordón cuneta. Queremos llegar a trabajar antes de que las lluvias se acerquen porque después es imposible transitar, no tenemos acceso al servicio de salud, seguridad en ese tiempo de lluvia porque se anegan las calles. Así que estamos pronto para trabajar, mostramos también la situación de algunas urbanizaciones de la Merced, de algunos barrios que ya se encuentran establecidos en los municipios y que no cuentan con el catastro individual o con la escritura en poder del propietario porque es un trabajo que se tiene que hacer desde la provincia, desde Tierra y Regularización Dominal, que bueno, hemos quedado en marcar en agenda, ir barrio por barrio en conjunto con la secretaría que está frente a Esteban Carral y que bueno, la mejor voluntad de ambas partes para ir gestionando beneficios para la gente. Es una situación esta de la necesidad de regularización dominial que se repite en toda la provincia, como también se repite el problema de los asentamientos. Sí, es un problema que, como decía hace un rato, el problema de regularización de tierras es un problema que viene de años, de cuestiones que vienen atrasadas y hoy nos encontramos con la otra situación que tenemos una demanda impresionante de espacios para donde vivir, de nuestra gente, de gente de Salta Capital, de gente de los valles y que hoy la provincia no cuenta con espacios o con tierras fiscales para poder urbanizar. Es algo que también iremos trabajando desde la Cámara en conjunto con todos los senadores porque el crecimiento de la ciudad o de la gran ciudad ya abarca departamentos como Cerrillos, Vaqueros, hasta el mismo Rosario de Lerma que se va expandiendo la ciudad y ya formamos parte de la gran Salta, como decimos nosotros, y creemos que debemos ir pensando en un desarrollo pleno, en seguir creciendo en urbanizaciones pero con un desarrollo urbanístico completo donde se establezcan los servicios necesarios pero también que todo lo que es incumbe educación, salud y seguridad vaya de la mano también porque no podemos seguir generando urbanizaciones, entregando lotes y que la gente no tenga a dónde mandar a su hijo a la escuela, a un centro de salud mínimamente para hacer sus controles sanitarios y qué decir de la fuerza de seguridad.